Estamos aquí y quería enseñarles cómo canto mientras juego porque, no sé, ustedes me dicen para hacer una primera parodia, solo que me cuesta cantar, como ellas inventan letras, yo no sé ni inventar, así que bueno, ya saben. Cuando es la primera vez que yo te vi, fue en Los Ángeles, no me esperaba enamorarme de ti. Tengo una pregunta que tal, que pudieras sentir y dar, que si yo no sé, amor real, amor de verdad. Nunca me tengo las que dudar, siempre estaré a tu lado, nunca me tengo las que dudar, porque yo lo tengo muy claro. Yo te amo, me llenas de alegría, cuando me miras, lo tengo muy claro, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, siempre tengo ganas de ti. Lo que pasó y se hizo largo, me dijiste que ibas a dejar todo a por mí, me dijiste lo que hiciste. Vamos en invierno, hace dos años en invierno, la gente me llamó loca, sí, loca enamorada. Nunca me tendrás que buscar, siempre estaré a tu lado, nunca me tendrás que dudar, porque yo lo tengo muy claro. No quiero estar conmigo. Ay, perdón, no me di cuenta. Me llenas de alegría, cuando me miras, lo tengo muy claro, sin ti no soy nada. Y no soy nada, siempre tengo ganas de ti. Nada. Ah, mira, el sábado no estaba acá, está acá, vea, después de este, está acá. No quiero estar con nadie más. No, ya, ay, ya no sabía que eso era café. Cuando me miras, lo tengo muy claro, sin ti no soy nada, no soy nada, siempre tengo ganas de ti. No, ya, ay, ya no soy nada, siempre tengo ganas de ti. Empieza todo, no lo puedo aguantar, lleno más, vida perfecta, siempre contenta, es lo que quiero alcanzar. Hace tiempo que en mis sueños tú estás. Pero te voy a encontrar, no importa el tiempo o el lugar, tu vida al fin será la mía. No, ya, ay, ya, 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 ya. Quiero lo que tienes y lo conseguiré. Que robaré tu peor pesadilla, sé donde quiera que estés, con cuidado ves, a ti me acercaré. Tu peor pesadilla, sé donde quiera que estés, con cuidado ves, a ti me acercaré. Tu peor pesadilla, sé donde quiera que estés, a ti me acercaré. Tu peor pesadilla, sé donde quiera que estés, con cuidado ves, a ti me acercaré. A darle una broma le voy a hacer, y estoy segura que va a caer, los preparativos haré. Me dije que estaba segura, lo busqué en la casa, lo de la gata estaba jugando en la sala. Bueno, se la voy y te está también darle el acento. Y es que quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des, quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des su cara de pena. No, quiero un divorcio, el divorcio, quiero que me des a como... Vamos, de coloroso, me da los ojos, no quiero nada de lo que pasa. Quiero una broma, ¿sabes? Que entón, no, 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 un juego. Me encontré hablando sola, me dejó No puedo dejar todo, más avance Pero chicos, un tantico Ay Dios mío, soy chico, me fui al baño Es que me cogió la nariz de sangre Entonces, a mí no me gusta eso Me queda muy feito Bueno chicos, este video espero que les esté gustando Pero no me vayan a odiar sin que No, por favor, no me vayan por tener Robux Prometo que hice 2200 Robux al mes Si me vuelven a dar Si me vuelven a dar, yo de pronto hago un sorteo Pero tengo que llegar a mil suscriptores para poder hacer sorteos Sino que Así vamos a gastar mejor dinero Chicos, les recomiendo que hagan esto Se fijen primero ¿Qué es? Las dejen a medias Más que hoy el queso Y lo dejan normal Pero es que ya Ah no, es que está claro Aquí también se hace lo mismo Eso no quiero Ay mi amor, no chille No chille Ay no soy tan pesada Ay pero mi amor Ahora sí sigamos No me monté enfade Señalé La cámara en el estante Me dijo Estás loca Si crees que voy a perdonarte No dije nada, nada Yo fue a la sala Bruma pesada Parando cara Me puse Pueba sin salida Me asomó Le dije Por favor Quiero que aclaremos Todo Y dijo Ay Ay Tu bruma fue mala Fuiste en mi odia Así que Ay 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi caiste Miren Miren La fábrica Divorcio Divorcio Ay no Divorcio Divorcio Quiero que me dé Su cara de pena Esa me genera Quiero el divorcio Divorcio Quiero que me Mi A mi Ya llegó Mis padres Chicos Ya casi Tengo que abandonar Esto Así que Pero muchas gracias Chicos Hasta aquí Llegó mi video Los amo Los quiero mucho Y adiós